hoy tengo algo gente que os va a encantar hoy tengo algo que os va a encantar hacía tiempo que no subíamos a dragon ball sino ver dos aquí en el canal pero ya estamos todos juntos para que le deis al botón de like sólo subo lo mejor el contenido que creo que es de calidad y debéis de jugar hoy os voy a enseñar una fase de goku que realmente es espectacular pero antes de nada dejadme deciros una cosa y es que el canal secundario ya arrancado ya está en marcha lo tenéis en la descripción estoy subiendo resident evil 6 y la verdad es que está teniendo un lo estáis acogiendo con cariño con amor con alegría me encanta me encanta teneros ahí me encanta disfrutar con todos vosotros de todo el contenido corre a suscribirte voy a darle un buen like para apoyar el canal y el mundo de los videojuegos y no olvides que en twitch vamos a estar en directo jugando al pokémon arceus ahora sí que sí bienvenidos al canal a dragon ball si no ves dos y a lo que tengo preparado para hoy bueno 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 ole ole lo caracole estaba navegando yo por internet cuando he visto esta pedazo de obra maestra pero maestra maestra no este goku super saiyan 3 alternativo que yo vinculo a dragon ball heroes pero es que es una pasada porque se parece al blue evolution como estáis viendo es una auténtica locura y tenía que traerlo lógicamente aquí al canal y digo ostras pues voy a superar el límite lo tenía que traer al canal y digo ostras voy a hablar con esta gente porque creo que les va a gustar no sólo el mod sino el mapa en el que estamos jugando que es algo realmente bueno fuera de serie ya sé que nosotros necesitamos un xenoverse 3 ya sé que nosotros necesitamos un nuevo juego dragon ball y también sé que en febrero tenemos el dragon ball battle hours mañana hablaremos de ello muy importante hablaremos de el evento nuevo que va a haber del mundo de dragon ball donde quiero que estéis presentes porque voy a hablar de varias cosas y os voy a informar de ciertas cositas pero hoy toca este goku super saiyan 3 god blue ultra no sé qué alternativo vamos a probarlo tenemos aquí el moveset que está bastante bien he seleccionado a mira vale y el moveset que tengo aquí está es que miradlo ojo super saiyan 3 forma alternativa el moveset es increíble el moveset es increíble tenemos luego algunas habilidades que va a estar bien como el destello bueno el destello choque de dios para evitar cositas a mí me gusta la pose la pose me encanta la pose es espectacular luego tenemos el kamehameha explosivo que le lleva le va muy bien no hay personaje el kamehameha explosivo yo creo que le pega le pega bastante luego tenemos el super frizz blue vale que eso es el super puño dragón pero blue lo han adaptado a un color del blue que la verdad que realmente pues también está un poquito lo que viene siendo espectacular y luego tenemos el super kamehameha que lo conocéis vale conocéis el super kamehameha pero lo importante es que aquí tenemos la super genki dama la super genki dama que voy a quitar hasta el hut y todo para verla mirad la super genki dama es una cosa es una cosa la podemos aguantar la podemos aguantar y todo miradlo mirad como la aguantamos y como la lanza este goku alternativo me parece me parece espectacular si tenéis el dragon ball sino versos de pc si no a través de la descripción tenéis el instant gaming donde podéis ir corriendo a compraros el juego con un descuento adicional esto lo tenéis que tener por cierto sacaré un vídeo también actualizando el xenovers mod patcher porque ya lo han actualizado pero ahora vamos a hacer un combate vale le doy un 8 por la epicidad por la aura por el moveset por el estilo de combate por todo le doy un 8 sobre 10 que es bastante porque han habido mods muy buenos a lo largo del canal pero éste éste se pasa de castaño oscuro éste a mí por lo que representa goku es increíble tengo más cosas de goku y más cositas que enseñaros aquí en el canal pero de momento creo que con este personaje vamos a ir bien tengo éste por ejemplo de super dragon ball heroes que os enseñaré pero éste éste es increíble y yo lógicamente me voy a enfrentar a mira sólo tiene una forma vale mira del big bang mission y lo vamos a hacer en la stage donde hemos ido que me parece realmente espectacular la comunidad hace un trabajo realmente increíble y eso se tiene que agradecer mediante el like mediante los comentarios dragon ball para mí nunca va a dejar de ser ese fantástico videojuego no que todos vemos que es realmente espectacular mirando mirando es que esta nueva forma alternativa me parece primero voy a poner el cut me parece espectacular espectacular cuanto menos sea es decir algo tremendamente asombroso mirando miradlo miradlo es que es increíble pero increíble 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 ver este mod en dragon ball shinoverse 2 tengo que comentaros también y hablar también del evento que hay en dragon ball shinoverse 2 ahora mismo tengo que hablar de ciertas cositas pero es increíble pelear aquí en esta fase yo tengo ganas de que anuncia en algo realmente bueno y que lo hagan realmente en en dragon ball battle hours de verdad lo creo de verdad lo creo veremos a ver las novedades ha pegado un puñazo y bastante bueno voy a hacer el combo de agarre vale el como de agarre también está bien vale perfecto no voy a activar la super alma que nos da da que sube y recuperación automática de aquí también está bastante equilibrado y luego ya aquí podemos utilizar la genki dama como queramos mira me ha roto la resistencia se la podría romper yo también pero no me deja a ver el combate lo vamos a ganar sí o sí o sea ese combate está a no ser que me haga algo turbio y chungo considero que la resistencia que tiene es muy elevada por tanto cuando nos pegan golpes cuando nos pegan golpes bastante fuertes joder me para los me para los agarres pero tú que vas compañero para de esta hola que ha pasado ahí y me rompe la resistencia encima what final inesperado final inesperado del combate por cierto una de las cosas que me ha gustado también es el pelo lo tiene como más grande no el pelo es algo realmente espectacular y que podemos vivir aquí en el canal chicos muchas gracias por el apoyo que me dais muchas gracias por el cariño que me dais tenéis el canal secundario serie de resident evil 6 se subirá miércoles viernes y lunes un episodio cada estos días que he dicho corred a twitch a verme en pokemon arceus que lo subiré esta noche haremos un directillo cortito queda pendiente aquí en el canal agradecer a los miembros y dar las gracias y un directo de dragon ball xenoverse 2 y también queda pendiente en el canal secundario hablar del state of play de hoy y del gran turismo todo eso aquí en el canal muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura mi nombre es marc y nos vemos en el canal hasta la próxima chao chao